Entre alrededor de 90.000 sobres se efectuó esta mañana el décimo primer sorteo de la lotería tributaria organizado por el Servicio de Rentas Internas. Los 10.000 dólares fueron para Elar Falcón Álvarez, contribuyente de la ciudad de Loja, correspondiente al número de cédula 110579-1154. El ganador es el señor Elar Falcón Álvarez, estaba ubicado en la ciudad de residencias en la ciudad de Loja, vive en la Sucre, de 8.35 y 10 de agosto. Según lo que en las primeras intervenciones que nos indicó el señor Falcón, nos comenta que él tiene nacionalidad peruana, pero vive desde hace algún tiempo en la ciudad de Loja. Felicitaba pues de la participación de este concurso por cuanto a este momento de la cultura tributaria. Para garantizar la transparencia del sorteo se contó con la presencia del notario segundo del Cantón Zamora, el doctor Sergio Tacuri. El primer sobre correspondió pues a un contribuyente de Zamora, lamentablemente pues el reglamento es básico, pretende pues que la cultura tributaria no solo sea para quien presenta, sino también para quienes emiten, y a la vez pues hagan uso conforme a los tiempos que establece para el sorteo. En esta ocasión el premio se fue a Loja, ustedes pudieron escuchar, el ganador fue muy receptivo, nos comentó que él es de nacionalidad peruana, pero que reside y ha sido un bien cumplido de sus obligaciones. Brigitte Patiño, directora provincial del Servicio de Rentas Internas, indicó que el objetivo es incentivar la cultura tributaria y que para el mes de diciembre posiblemente se realizará el otro sorteo de la lotería tributaria a nivel nacional. No tenemos aún la fecha prevista, pero dependiendo, como normalmente siempre se hace a mediados del año y a otros finales, será posible para la fecha exacta, el día no lo conocemos, pero es durante el mes de diciembre. Bueno, les agradeciendo, nuevamente reiterando mi agradecimiento por la participación y por la acogida que ha tenido este evento, hemos tenido una promoción a nivel de la provincia que nos da a entender que necesitamos por un camino, que la cultura tributaria sí se está fortaleciendo, que la emisión de los comprobantes de ventas nos dan posibilidad de mantener un mejor control de todas las actividades productivas de la provincia. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.